La aspirante a diputada local por el Distrito XXLL de Mújica, Michoacán, por el Partido Verde Ecologista de México, PWM, Maribel Barajas Cortés, fue asesinada este miércoles, en una zona rural de la ciudad de Morelia. Su cuerpo fue localizado con lesiones de arma punzocortante en las inmediaciones del rancho Las Flores, a unos metros de un vehículo color rojo. El martes, la dirigencia del PWM en Michoacán había presentado ante el Instituto Electoral de Michoacán, IEM, la documentación para solicitar el registro de Maribel Barajas, como candidata a diputada. Maribel tenía 25 años de edad y en sus publicaciones en Facebook siempre enviaba mensajes positivos a los jóvenes, en los que resaltaba su lucha contra la adversidad. La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México condenó el asesinato. Comunicado, condena Partido Verde asesinato de Maribel Barajas candidata a verde en el estado de Michoacán. pic.twitter.com barracudbrev2hn, Partido Verde, arroba Partido Verde Mex, 11 de abril de 2018. En un comunicado, el PWM señaló que el Instituto Político se ha pronunciado siempre en contra de cualquier tipo de violencia y este crimen le ha podido pasar a cualquier mujer. Por ello, exigieron a las autoridades que se investiguen los hechos y se castigue al responsable. El partido señaló que ninguna mujer debe seguir siendo presa de la violencia y la inseguridad. El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, apuntó que hasta el momento no hay elementos para relacionar el homicidio de Maribel Barajas con el proceso electoral y pidió a las autoridades agilizar las investigaciones. En tanto, la mesa directiva del Congreso de Michoacán lamentó que le haya sido arrebatada la vida a una mujer que, como muchos jóvenes de la entidad, anhelaba vivir en un estado diferente. El gobierno de Michoacán ordenó una investigación para esclarecer este caso. Lee también, asesinan al director de la Policía Municipal de Chilapa, Guerrero, con información de corresponsales nacionales RAR-RMT.